Muchas gracias Ramón Señoritas y caballeros Bienvenidos Todo está bien con este rock reggae Deja rodar tu corazón Porque todo lo cura esta canción Todo va bien, dime que sí Nena, todo está bien En este rock reggae, rock reggae Todo bien, si pierdo tus labios Todo bien, no ve tu pecado Todo bien, llevándote lejos Todo bien, bailar acostados Todo bien, si olvido tu nombre Todo bien, y voy por la sombra Todo bien, si a veces te miento Todo bien, te tengo en secreto Te tengo en secreto Todo bien, de a poco mis manos Te van desnudando Todo bien, de a poco tu cuerpo Todo bien, se va desvelando Soy así, un poco atrevido Soy así, un poco imperverso Soy así, a veces distante Soy así, soy desafiante Deja rodar tu corazón Porque todo lo cura esta canción Todo va bien, dime que sí Nena, todo está bien En este rock reggae, rock reggae Rock reggae Check it out Los malos pensamientos, solo Check it out Todo resentimiento, solo Let you go Con buenas energías Con esta canción Que jura de alegrías Check it out Estos malos recuerdos, solo Check it out A las malas personas, solo Let you go Con buenas vibraciones Con esta canción Que jura corazones Deja rodar tu corazón Porque todo lo cura esta canción